¡Gemini! ¡El Arcángel que te acompaña esta semana! Es el Arcángel Rafael. Una semana de ensueños, una semana en donde vas a lograr sentirte feliz contigo misma, contigo mismo. En donde vienen nuevas situaciones emocionales para ti y vas a estar también recibiendo mensajes. Ya sea por redes sociales, por correos o llamadas que te van a cambiar la vida. Conecta también con tu intuición. Es una semana en donde me están marcando tus guías. Que vas a sentir como un gran llamado. Un llamado para irte hacia un lugar. Un llamado para irte a moverte hacia una situación. Para tomar algún tipo de acción o tomar una decisión. Escucha tu intuición porque eso te va a colocar en el lugar indicado a la hora indicada. Tremendo mensaje para ti, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cómo vienen tus energías? Ya sabes que el Arcángel Rafael es quien te va a estar protegiendo. Vamos a ver las energías que vienen para ti, la predicción de la semana y mucho más. En la mente, en el corazón y el reto que vas a estar superando, Géminis. En la mente tienes la carta de la fuente. Es una semana de iluminación. Es una semana en donde van a estarte llegando nuevas ideas, nuevos pensamientos. Viene ese llamado. Es como algo que se te va a meter entre ceja y ceja. Algo, un pensamiento que no te vas a poder quitar de encima. Escúchalo. Porque ese es Dios. Ese es el universo. Es la fuente de todo conocimiento. Iluminándote. Poniendo en tu mente los pasos que tienes que dar para poder seguir elevándote. Energéticamente, espiritualmente y profesionalmente en este plano terrenal. Me habla también Géminis. Atentos que vas a tener una gran conexión espiritual durante esta semana. Tal vez esos mensajes que vas a estar recibiendo van a ser descargas de mensajes espirituales. ¿Qué más? Tu corazón, sentimientos, emociones. Tienes la carta de la represión. Hay cosas que te estás guardando. Sentimientos, emociones que te estás callando o que estás guardando. Y eso está haciendo que tu corazoncito esté un poco apretado emocionalmente. Que tú, en general, te sientas de esa manera un poco apretada. Apretado en el aspecto emocional. Y te indican de que con esta energía vas a estar trabajando en soltar y quitarte todo ese gran peso que tienes encima. Viene ese momento de tranquilidad para ti. La conexión con el mar va a ser también muy importante. Hacerte algún tipo de limpieza con el mar. Y el reto que vas a estar superando es la carta de la transformación. Dios, el universo, la fuente de toda energía y todo poder, una energía divina, te ha estado enviando señales de cambios que tienes que hacer y te has estado resistiendo a los cambios. Tal vez no los has escuchado porque usualmente el universo te habla con susurros. Dios, el universo te habla con susurros. No es drástico. Pero llega un momento en el cual, como no escuchamos los susurros, entonces viene el universo y te dice, despierta hermano, mira para acá. Y parece que para algunos de ustedes, eso es lo que está haciendo el universo y te está forzando a tomar una decisión que ya sabes cuál es la que tienes que tomar, tómala. Tal vez para algunos de ustedes es como que, sí, pero ese me llegó en un momento de impulso. Te llegó por algo, escúchalo. Y si no te da resultados, pues no te da. Pero escúchalo. Bueno, porque hay algo en ese punto, en esa acción que estás por tomar, en esa decisión que estás por tomar, que el universo te está diciendo, ok, ya, finalmente escuchó. No te eches para atrás. ¿Qué más viene para ti? Recuerda suscribirte, seguirme para más. Depende de dónde estás viendo esta lectura para que, pues, te lleguen mis notificaciones cuando publico nuevos videos. Puedas verlos y actives esas energías en tu vida. La predicción para ti de la semana, que puede extenderse un poco más también. Ah, recuerda, todo esto no te puede pasar en una semana. Tenemos la carta del 6 de oros. Un momento de encontrar balance entre dar y recibir. Porque algunos de ustedes tal vez has estado dando y dando y dando y dando y no has recibido nada. Y no es que tú estés esperando recibir, pero es que es lo justo. En este universo, en este plano terrenal, es importante el balance. Y has estado manejándote en una situación de desbalance. Y me están indicando, me colocan en esta imagen como cuando hay un ganado que se está desviando del camino y entonces vienen y, puf, lo acomodan de vuelta. Esa es la energía. Y a Dios, el universo, tus guías durante esta semana te van a colocar de nuevo en tu camino. Y esto me marca fuerte esta energía que te estoy repitiendo aquí. Estabas tomando por otro camino, por estar dando, 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 dando. Y ahora el universo dice, no, para acá, siga por acá. ¿Cuál va a ser el resultado de este balance que llega a tu vida nuevamente? Sentimental, emocional, laboral, profesional. Estar en contacto con tus emociones. Es la reina de copas. Estar en contacto con tus emociones. Finalmente, estar en un punto de paz, de tranquilidad, de armonía, de trabajar en ti, encontrando este balance. Fíjate cómo esta energía del 6 de oros pasó ahora a la reina de copas. Estar en tu trono. Estar en una posición de control. De tus sentimientos, de tus emociones, de tu pensamiento. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tenemos la rueda de la fortuna. La suerte está por girar a tu favor. Y me marca fuertemente para algunos de ustedes es que es por ese medio de ese llamado de tu intuición, por esa decisión que estás por tomar, de la cual te estás echando para atrás. No te eches para atrás. Sigue por ese camino. La suerte va a cambiar para ti. La rueda de la fortuna es una energía que te habla de que ya es momento de que las cosas giren ahora a tu favor. Es momento de romper un ciclo. Y las oportunidades para romper ese ciclo están aquí manifestándose para ti. Y el resultado de este nuevo cambio de suerte para ti con esta carta del sol te está hablando de que vas a brillar. Fíjate la referencia a ruedas. Tienes la carta de la fuente que parece un sol también. Tienes la carta del sol, la carta de la rueda de la fortuna. Todas como un círculo. Me colocan en la imagen esa energía de que rompes un ciclo. Para algunos también me marca de que estabas como corriendo en un mismo lugar. Se me marcan las rueditas estas de los hamsters. Que ellos están como que de ahí no pasan. De esa ruedita no pasan. Me marca mucho eso. Ya te vas a bajar de esa ruedita. Te vas a bajar de esa montaña rusa en la cual estabas. Y ahora vas a tocar, sabes, tus pies firmes sobre la tierra. En donde ahora tú vas a poder tomar control de tus decisiones, de tu vida, del camino que vas a estar tomando. Esas decisiones no van a ser fáciles. Mira cómo está esa decisión pesándote en tu corazón. Cómo está esta energía haciéndote fuerza. La carta de la transformación en el bloqueo. Pero el resultado al final va a ser la luz para ti. La suerte cambiándote. Esta es una semana donde tu suerte cambia. Y cambia para bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tienes la carta del ocho de bastos. Esta decisión te va a abrir nuevos caminos. Es más, cuando tomes esta decisión, ya sea irte para un nuevo trabajo, la decisión que sea, irte para un nuevo lugar, tomar unas vacaciones repentinas y dices me fui. Justo cuando las tomas te llega un mensaje importante. Que como funciona el universo y de las maneras como yo creo esto, si no hubieses tomado esa decisión y esa acción, este mensaje importante no llega. Entonces, tómalo. Te va a llegar un mensaje, una oportunidad, una buena noticia que va a cambiar tu vida. Pero te llega a raíz del cambio de suerte que vas a estar teniendo por la decisión que tomaste de encontrar balance en tu vida. Es tremenda energía. ¿Cuál va a ser el resultado? Oh, podemos ver un poco más. Vamos a vida genial un poco más. Con respecto a esta buena noticia. A ver si tus guías quieren decirnos qué va a ser la buena noticia. ¡Uh! Si nos quieren decir. ¡Mira! La carta del caballero de oros. La buena noticia que te va a llegar tiene que ver con una oportunidad para poder generar dinero. Una oportunidad de trabajo, una oportunidad... Esto es trabajo, esto es plata. O sea, esto es... No, es una oportunidad en el amor. Podría ser, pero... No. Ahorita mismo no. La oportunidad que te va a llegar es una oportunidad de crecer profesionalmente. Es una oportunidad de poder generar dinero. Es una oportunidad de poder trabajar con alguien importante. Es una oferta de trabajo. En un lugar en donde tú vas a... Imagínate ese lugar donde tú siempre has soñado trabajar. En donde tú dices... ¡Wow! Cuando yo trabajo en ese lugar es como si el sol saliera para mi vida una vez más. Así. Esa es la oportunidad. Pero esa oportunidad te va a llegar por este cambio, por esta transformación que finalmente hiciste. Si mantienes todo como está en el momento, esta oportunidad va a demorar en llegar. Y para algunos, esta misma semana te llega este mensaje. Decretado que te llegue una oferta de trabajo. Tengas trabajo, no tengas trabajo, te va a llegar esta oferta de trabajo en la medida que tomes acción y que ya te decidas por este cambio. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y mira lo corto que está al final. As de oros. Es lo que está oculto. Lo que me indica de que... Mira, la moneda en la mano. Cuando esta oferta te llegue, tal vez tú vas a tener ciertas dudas de esta oferta. Tal vez vas a decir como que es muy bonito para ser verdad. O tal vez no te la vas a creer. O tal vez vas a pensar que la oferta es como una oferta pequeña. Tú dices, bueno, no es tampoco lo que yo estaba esperando ganar. No es así como que la oferta que hace que mi vida cambie. ¿No la subestimes? Porque, mira lo que está oculto. Porque es la última carta del mazo. Lo que no te vas a dar cuenta es que esta es una oportunidad que te va a abrir puertas y caminos como nunca antes en la vida. Tú vas a pensar como, no, es una oportunidad cualquiera. Como que, no, no, voy a hacer esto. Pues normal. Lo que te viene después es increíble. Me mantienes al tanto en los comentarios de cómo se dan estas cosas. ¿Cuál va a ser un día importante para ti esta semana? El día martes va a ser un día importante. Cayó otra carta. Voy a traértela que está. Vamos a ver. Tienes dos días importantes. El día domingo también va a ser un día importante para ti. Bien. Los números divinos que podrían ser números de la suerte en tu vida. Tienes el 18, el 08, el 80 o el 81. Y tienes también el 16 o el 61. Para algunos de ustedes, a veces me escriben y me dicen, Jota, ese es el número de mi fecha. O sea, de una familia importante para mí. Bien. El espíritu animal que te acompaña esta semana. ¿Y cuál es el mensaje que tiene para ti? Opa. Cayeron un millón de cartas. No puedo sacarlas todas. Vamos a ver. Aquí está. Es la anguila eléctrica. Y te indica, haz tus ideas realidad. O trae tus ideas a la vida. Dale vida a tus ideas. El número divino que te da es el 24 o el 42. Puedes sumarlo y te da el número 6 también. El color azul va a ser un color importante. Y la conexión con el mar. La conexión con el agua. Hacerte algún tipo de baño. O mientras estás dándote una ducha, un baño. Y el agua está cayendo sobre ti. Imagina, piensa que esa agua te está haciendo algún tipo de limpieza. Todo eso va a ser importante para tu vida. Me metieras al tanto. Te decreto luz y progreso.